372. A ver... 649. Bien, 11 por 59 tampoco es primo. Ese habitáculo es seguro. Eh, un momento. ¿Cómo puedes suponer que hay trampa basándote en lo de los números primos? No lo supongo. El del incinerador era primo. 0,83. El de la química molecular, el 137. El del ácido, el 149. ¿Recuerdas todo eso de memoria? Tengo facilidad para hacerlo. Leven, tienes un cerebro privilegiado. La bota. Bien, apartaos. Cerebro antes que hermosura. Segura. Segura. Números primos. Números primos. Números primos. Números primos.